Un saludo al comandante Tomás Borges por sus 90 años de nacimiento y por su lucha victoriosa a favor de Nicaragua-Nicaragüita. Enseguida voy a leer un hermoso poema de su propia pluma, titulado Cumpleaños. Hoy es un día, cariño, que saldrá a la calle uniformado, repicando estampillas, sudando el borde de las muestras. Bajo sus minutos de fatiga pasarán como siempre los burócratas apurados. Las monedas levantarán su falda para orinar al sol. Los niños en las escuelas correrán detrás de las reliquias. Y el llanto brusco de cualquiera será un adiós o algo menos importante. Nos tomaremos de las manos, me besarás interminable. Te diré que te quiero con un tono de gorlón, tal vez de aniversario. No te daré flores, ni luzes estampadas, ni un ajedrez con peones amarillos. Pero te prometo, cariño, que hoy y mañana, ayer y siempre. Cárcel de Tipitapa, 5 de noviembre de 1977. Muchas gracias.